De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo, para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Dios, Dios, no quiero no desesperarme, no quiero no injuriar a tu infinita bondad, pero, no obstante, todos los esfuerzos por confiar, siento en mí, vivo y claro, el oscuro cuadro de tu abandono y tu rechazo. Dios mío, yo confío, pero esta confianza está llena de temores, y es esto lo que hace más amarga mi aflicción. Oh Dios, si yo pudiera convencerme, aunque mínimamente, de que este estado no es un rechazo de tu parte, y de que yo no te ofendo, estaría dispuesto a sufrir y sentuplicado este martirio. Dios mío, Dios mío, ten piedad de mí. Padre mío, ayúdeme con sus oraciones y con las de otros. Dios, ¿cómo querría no sentir esta pena amarguísima? He dejado todo para agradar a Dios, y mil veces habría dado mi vida para sellar mi amor por Él. Y ahora, oh Dios, qué amargo me resulta experimentar en lo íntimo del corazón que Él está irritado conmigo, y no puedo no encontrar paz en mi desventura. Mi corazón tiende irresistiblemente y con todo su ímpetu hacia su Señor, pero una mano de hierro me rechaza siempre. Figúrese un pobre náufrago, agarrado a una tabla de salvación, a quien cada ola y cada ráfaga de viento amenazan con anegarlo. O mejor, figúrese mi estado presente semejante al de un condenado a muerte, que siente palpitar continuamente el corazón porque espera ser conducido al patíbulo de un momento a otro. Y este estado me hace sufrir en la más oscura noche, cuando me esfuerzo más que nunca por encontrar a mi Dios. Oración final Para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma, para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú, que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio, con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando Tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú, que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, estableces sobre mí Tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. Escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme Tu intercesión y hazme digno de ser escuchado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.